Bueno, otro videíto más, en esta ocasión yo quiero, quiero mejor dicho, quiero demostrarles cómo fue que las pasadas semanas estuve creando un pantry para una cocina, un pantry es este mueble en donde las personas les colocan sus compras, lo que van a comer, etc. Y yo me dije, pues yo me atrevo a hacer ese pantry, ¿ok? Como también me atrevo a hacer la cocina completa. Y en este caso, utilizando el material PVC. Pero como yo llego, como yo logro crear ese objeto tangente, así de grande. ¿Cómo yo logro esas medidas? ¿Cómo yo logro esas dimensiones? Pues hay un programa gratis en la web. El programa en un principio era de Google Google SketchUp. Con el tiempo, SketchUp lo compró esta compañía que vemos aquí, que se llama Trimble, Trimble Navigation Limited. Pues Trimble compró a SketchUp y le colocó un sufijo, diría yo, y le llamó SketchUp Make. También viene una versión Pro que se llama SketchUp Pro. Y SketchUp es una aplicación gratis en 3D con la cual, con unas herramientas como las que vemos aquí, nos deja crear objetos tridimensionales a una escala real. En estos momentos ustedes están viendo una pequeña cocina. Si yo escondo estas paredes, le digo Hide, y me concentro en lo que serían los muebles de cocina. Pues esta es la cocina que tengo pensado hacerle a mi hermano. Pero por el momento vamos a empezar por partes. Ya aquí, si ustedes se fijan, yo tengo el modelo creado. Si ustedes se fijan, tengo un modelo creado. Si ustedes se fijan, tengo un modelo creado en 3D con medidas. Ok. Pero por el momento yo le hice a mi hermano este Pantry que está aquí. Vamos a esconder esto un momentito. Seleccionándolo todo. Right Click, Hide. Ahí, perdón. Leccionamos todo esto. Right Click, Hide. Ok. Y creo que esta medida, Hide también. Esa medida creo que está en un layer aparte, por eso lo bregamos después. Y nos concentramos en lo que sería este Pantry. Ok. Para yo poder llegar a crear este Pantry, yo tuve que aprenderme, o tuve que aprender a utilizar SketchUp. Ahora mismo en el internet, en YouTube, ustedes pueden encontrar tutoriales sobre SketchUp. Más adelante yo puedo hacer algún tutorial sobre SketchUp. Pero básicamente SketchUp sirve tanto para los arquitectos como delineantes, personas que les gusta bregar así con medidas. Yo puedo, por ejemplo, coger esta figura, crear un plano y darle dimensión a ese plano. Si, por ejemplo, escogemos esta herramienta, puedo entrar dentro de este objeto y crear planos, formas, etcétera, etcétera, basado también en medidas. Por ejemplo, yo puedo ver cuánto mide esto de aquí a aquí. Y me dice que mide cinco pies, dos pulgadas y un cuarto pulgada. O sea que es una herramienta sumamente poderosa. Y basado en el estudio de este programa, en que es que entonces uno puede lograr crear este tipo de objeto. Si ahora mismo yo le digo OnGroup, en este caso Explode, no quiere decir que le voy a poner una bomba y va a explotar. Yo puedo tomar, por ejemplo, la puerta y separar el objeto en las distintas piezas que creé a través del proceso. Si ustedes se fijan, creo las puertas, creo las tablillas, las tablillas también, yo las tengo separadas. Perdón, estoy un poquito afónico. Y así es como yo voy creando el objeto. Voy preparando pieza por pieza. Y voy uniendo pieza por pieza. O sea, en otras palabras, de una plancha de PVC 4x8, de 3 cuartos, yo puedo decir, pues mira, yo necesito cortar una pieza de este tamaño, una pieza de este otro tamaño. Y voy calculando los materiales a utilizarse para poder crear este pantry. Este pantry a mí me tomó, para poder crearlo, tres planchas de PVC de 4x8, de un espesor de 3 cuartos. Lógico, pues, tornillos, formica o laminado. Y una vez yo tengo el plano de todas estas piezas separadas, de todos los tamaños, porque yo puedo venir y cada pieza colocarle el tamaño. Y yo sé que yo tengo que cortar una pieza de casi 2 pulgadas, o mejor dicho, un pie 9 pulgadas de ancho, por 6 pies 10 pulgadas de alto. Ahora bien, una vez yo tengo, obtengo todas las medidas de este objeto, entonces puedo pasar a la parte donde compro los materiales y comienzo la construcción, la cortaera, como diría yo, comienzo a cortar, basado en el plano, comienzo a cortar los pedazos, las piezas. Ok, si se fijan allá atrás, tengo un layer, vamos a colocar la cámara mirando desde arriba. Tengo un layer, donde yo puedo ver todas mis piezas, los nombres que yo le doy a cada pieza, los distintos cortes, las formas, lo cual me lleva a crear el objeto tridimensional. Que en este caso, va a ser una cocina completa, pero que para este tutorial, comenzamos con, sencillamente, el pantry. El pantry que tenemos aquí, a mano derecha. Ahora les voy a enseñar unas fotos de el pequeño proceso que obtuve y el resultado final. Ok, estas son las fotos que quería mostrarles del proceso que obtuve cuando comencé a crear el pantry. Si se fijan en la foto, tenemos una foto en donde muestro cuando comencé a cortar las planchas 4x8 de PVC. Ok, durante ese día, una vez nosotros finalizamos el corte de todas las planchas, pues nosotros unimos cada plancha para hacer el famoso cubo del pantry. Me da gracia porque recuerdo que en esta fase, el nene mío pequeño llegó y me dijo, ¿qué hacen, papi? Y el tío le dice, pues aquí hay una caja de muertos. Y en realidad, parece una caja de muertos. La cosa es que ese es el pantry que formamos ese día, como quien dice, el esqueleto. De un tamaño, tenía una altura casi de 7 pies y pico. No llegaba a 8. Puede ser que estén en unos 60 y pico de pulgada. Pero en realidad no recuerdo. La cosa es que era bastante alto. Entonces, durante la semana, pues yo fui creándole las tablillas. Si se fijan, yo comencé con una tablilla en el medio fija. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y esos stickers que dicen MA Collection, whatever? El PVC está cubierto por un plástico. Ese plástico es la parte donde va por dentro. O sea, es lo que al final se va a ver bonito. Porque la parte que no tiene plástico, que sería la parte de afuera, es la parte donde uno hace marcas con el lápiz, mancha, ensucia, le pega la formica, etcétera, etcétera. Y al final, cuando uno termina el mueble, uno retira ese plástico y ese PVC blanco queda de show. ¿Ok? Pues la cosa es que durante la semana, yo fui creando poco a poco, todos los días, una tablilla a la vez. ¿Ok? Ya para el próximo sábado, ya estábamos en la fase de crear las puertas. O sea, aquí ustedes se fijan bien en esta foto. Vemos una foto en donde estoy a punto de darle, como quien dice, el tajazo con la sierra al PVC para crear las puertas. Aquí si se fijan, pues ya tenemos la puerta cortada, bien cuadradita. ¿Ok? Ese día pues me enfermé. Y ya para el domingo, pues estábamos colocando las tablillas. Todas bien ancladas, con sus tornillos bien cuadradas, todas bien sólidas. Y comenzamos también en el proceso de colocar los gosnes a la puerta. En este caso son dos puertas, pero aquí si se fijan, ya teníamos una puerta montada con todo y gosne. ¿Ok? Aquí tenemos la puerta cerrada, el primer ejemplo de la primera puerta cerrada. Ese es otro lado. Aquí ya teníamos las dos puertas instaladas. Con todo y sus gosnes, todo bien derechito. Y pues lógico, la parte blanca de afuera es la que va a ir laminada. Y la parte de adentro es la que al final se le quita ese sticker. Para que quede todo bien limpiecito, bien blanquito. ¿Ok? Y seguimos viendo las fotos. Ok, aquí llegamos al proceso. En donde ya empezamos a colocar el laminado. El laminado es bien, bien, bien delicado. Es un material que se puede romper de nada. Y para sorpresa de mi hermano, y para sorpresa mía, ninguno de los dos lo sabíamos. Digo, yo lo aprendí antes que él. Pero para poder pegar el laminado, uno le echa el contact cement a un lado. Y después le echa el contact cement al laminado por la parte de atrás. Pero no lo pega rápido. Uno tiene que esperar por lo menos cinco minutitos. Y si usted toca con su mano la pega que echó. Y la pega no se le pega en su mano. Es que está ready para pegar. En otras palabras, el contact cement pega. Pega con pega. No pega mojada con pega mojada. O sea, usted tiene que esperar a que ambos pegamentos estén secos. Para entonces pegar. Y con ese rolo poder hacer la presión necesaria. Para que el laminado pegue perfecto. ¿Ok? Ahí se ve que todavía estoy pasándole el rolo. Para que pueda pegar bien nítido ese laminado. ¿Ok? Si se fijan bien, seguimos pasando el rolo. Es importante tener careta. Porque la pega es bien apestosa. Y aparte del polvo. Y al final, una vez ese laminado esté bien pegado. Le pasamos el router o el trimmer. Para cortar el exceso de laminado que queda. Hacia afuera del mueble. ¿Ok? Esa maquinita me encanta. Esos bordes quedan de show. ¿Ok? Se fijan, seguíamos cortando con el trimmer. Seguíamos cortando el laminado. ¿Ven esos bordes que quedan derechitos? Bien bonitos. Después al final, una vez uno termina de pasarle ese trimmer. Uno le pasa una lima en una sola dirección hacia abajo. Para que los pelitos que se queden así por encimita. Pero uno pueda eliminarlo. Y aquí tenemos todo un lado completo laminado. De arriba a abajo. ¿Ok? Es un proceso bien bonito. Pero también es bien sucio. Porque uno se llena de acerrín. La peste que hay en el ambiente por la pega. Por el contagimen. Ahí tenemos la base. De la tapa falta. Que tapa las patas. Que están debajo del mueble. Estas son las patas. Esas patas son las patas esteja fele. ¿Ok? Y. Pues aquí comenzamos el proceso. De eliminar o sacar. El plástico. Que protege al PVC. ¿Ven qué blanquito? Queda ese. Ese PVC. Queda bien blanquito. Bien bonito. Todo bien laminado. Bien limpiecito. Me enseñaron también. Que con un poquito de thinner. Al PVC. Uno se lo pasa. Y queda limpiecito. Le quita cualquier manchita. Aquí podemos apreciar. Ya tenemos las puertas. Colocadas. Faltarían los tiradores. Los handles. Que es lo que hicimos en esta fase. Que medimos bien. Cuadramos bien esos handles. y pues para poder abrir esas puertas. ¿Ok? Una vez teníamos la. Tenemos la. El mueble ya montado. Entonces. Orgullo de nosotros. Ahí fue cuando recibe una placa. Ok. Aquí pues ya pasamos. O llegamos al momento. En que fuimos al lugar. A montar. La pieza. Si ustedes se fijan. Tenemos la pieza. Casi montada. En esa esquina. Utilizamos un nivel. Para asegurarnos. De que esté todo derechito. Ahí nos vemos. Colocando. Cuadrando las puertas. Ok. Y aquí tenemos ya. El. Pantry. Colocado. En la esquinita. Donde fue. Designado. O diseñado. Mejor dicho. Para que. Cupiera. Bien bonito. En esa esquina. Ok. Fue todo. 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 Una experiencia. Crear este pantry. Y aquí. Pues yo hice un tipo de PDF. Donde mostraba. O explicaba. El proceso. Hasta el final. Este proyecto. Es uno especial. Porque fue creado. Para mi hermano Javier. Y su familia. Luego de una semana. De diseño. En 3D. Utilizando SketchUp. Obtenemos el plano de corte de piezas. Y estimamos materiales. Para este trabajo. Se usaron 3 planchas. 4x8 de 3 cuartos. De espesor. Y una densidad de 0.55 de PVC. El resto del trabajo. Era cortar la pieza. Según indicaba el plano. E ir taladrando. Y uniendo las piezas. Al final. Obtenemos un mueble fuerte. Pesado. Firme. Y laminado. En color maré de arahuengue. Con textura. Dándole una apariencia. Por fuera. De un mueble. De madera. Este trabajo. Pues me tomó. Tres semanas en finalizar. Desde el diseño en 3D. Hasta el mueble instalado. Al final. Así que. Eso es todo por hoy. Les prometo. Que cada vez que yo quiera hacer. Un trabajo como esto. Pues se lo voy a publicar. Voy a mostrarles los pasos. Voy a enseñarles el procedimiento. Y espero que les guste. A mí me encanta. Hacer este tipo de trabajo. Me encanta bregar con el PVC. Lo considero un material muy, 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 muy bueno. El cual está hoy día sustituyendo la madera. La madera pues coge polillas, cucarachas. El PVC limpio. Limpiecito. Hasta usted puede hasta pegarle una manguera para limpiarlo. A diferencia de la madera que si la moja pues se echabó. Nada. La cosa es que espero que les haya gustado este pequeño tutorial. De cómo ir desde el concepto. Hasta. El objeto final. Ok. No quería retirarme. Si no antes dale las gracias. A mi maestro. A el terrible, el caballo, el arquitecto, Luis Miranda. Él es el creador de Fast Art PR Cocinas Muebles y Baños. Ustedes lo pueden conseguir en Facebook. Y vamos a enseñarles un poquito de su trabajo en fotos. Si aquí podemos ver. Él es la persona. El caballero aquí. Señor Miranda. Es el maestro mío. La persona que me enseñó a bregar con el PVC. La historia de él es una historia muy, 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 muy buena. Yo se la recomiendo. Él, según me cuenta su historia. Él es un arquitecto. Y como arquitecto, pues hoy día, lamentablemente en la calle, no había mucho trabajo. Y él decidió convertir su conocimiento de arquitectura, de diseño, en muebles para el hogar. Y si se fijan, aquí en su página de Facebook, pues podemos ver muchos de sus modelos, muchas de las cocinas que fueron creadas por él. Él creó también mi cocina. Y a través de los años, pues se ha destacado con muy, muy buenos diseños. Esto es un diseño de un, si más no me equivoco, un dentista. En este mueble, él escondió unos tanques de oxígeno. Pero es tremenda persona. Yo siempre digo que, siempre he dicho que cuando tú enseñas un conocimiento para adelante, se te devuelve para atrás el triple, el cuatruple. Porque estás dando de ti. Tú sabes, sin recibir nada a cambio. Y él, pues, tremenda persona, tremendo amigo. Me enseñó mucho. Me enseñó, pues, lo que tuvo que aprender él solo, me lo enseñó. Tú sabes, aparte de que, pues, yo le ayudo, le ayudé. Cuando tuvimos que montar la cocina mía, yo le ayudé. Y él, pues, se vio agradecido por la ayuda que yo le di. Y, pues, él me enseñó. Tú sabes, le estoy bien agradecido. Y yo espero que, nada, que siga teniendo el éxito que ha tenido hasta ahora. Este, y que sigamos pa'lante. Tú sabes, le doy las gracias muchas, muchas, muchas veces. Y lo recomiendo donde quiera que lo vea. Esa es la famosa guaguita del Volkswagen. Ahí les dejo. FASART, Cocinas, Muebles y Baños. 939-642-3950. Nada, seguimos pa'lante. Ya saben que cualquier invento que quiera tener, pues, voy a mostrarlo.